Diccionario. Arroba diccionario. Dotar, es un verbo que significa proporcionar o conceder a alguien o algo con ciertos recursos, atributos o características necesarias para cumplir una función específica o alcanzar un objetivo. Este término se utiliza en diversos contextos, como en la educación, donde se puede dotar a una institución con materiales didácticos, en el ámbito legal, al dotar de derechos o responsabilidades a una persona, o en la administración, al dotar de fondos a un proyecto. En general, dotar, implica la acción de equipar o enriquecer con lo que se considera esencial o valioso para el desarrollo y éxito de una entidad o situación.